que son papas elito y parcelitas bienvenidos al canal de error loquita en una vez más recuerda suscribirte darle like al canal ya tú sabes el canal del flow you know y pronto es 3 de noviembre y mes de la patria en panamá y aquí te voy a compartir un videito tú sabes cortico ahí para que veas una de las tomas ahí del barco allá está tú sabes dando tirando flow ya cruzó para el canal de panamá por ahí vamos a ver el puente a las américas tú sabes un puente muy importante en panamá también así que espero que disfruten las vistas y ya tú sabes que estamos trabajando en más recetas estamos trabajando en más vídeos para traerles los próximos días que vienen así que disfruta el vídeo dios lo bendiga tú sabes cómo la vuelta bomba y plena ya tú sabes cómo es bless hay un gatito del puente de las américas que lo vemos ahí al final tú sabes que lo los estados tenidos intentaron llamarlo toucher bridge pero la asamblea legislativa de panamá determinó el nombre del puente de las américas oficializado mediante la resolución del 2 de octubre 1962 porque no sólo era un puente que unía una vía terrestre de la capital de panamá con el interior del país sino que también esto conectaba las masas continentales de américa norte américa central y américa del sur separadas por el canal de panamá mi gente el dato curioso ya tú sabes cómo es la vuelta quería llamarlo toucher bridge pero la asamblea legislativa panamá lo llamó puente de la américa que hoy en día se conoce como ese nombre y es muy famoso ese puente ya tú sabes muy famoso y lleva un rol muy importante en lo que es el comercio panameño e internacional también y aquí estamos viendo la calzada de amador mi gente la calzada amador esta calzada fue construida en 1913 por el gobierno de eeuu con rocas excavadas del corte culebra durante la construcción del canal de panamá este sitio formaba originalmente parte del conjunto militar estadounidense conocido como fuerte de amador establecido para proteger la entrada al canal de panamá mi gente yo no sabía ese dato me estoy enterando tú sabes muchas cosas que uno no sabe así que roloj que está está aquí creando un par de datos de las cosas panameñas que nosotros tenemos que tú sabes como para medio tenemos que saberlas porque tenemos que estar informados de cómo está el país del club para más tú sabes como la vuelta activados y en la avenida dos que mi gente pero sigan disfrutando el vídeo tal que todo este vídeo yo lo hago con mucho corazón por ustedes porque son la razón por la cual yo me entiendo siempre hacer otro vídeo para tú sabes llevar más allá a las cosas panameñas llevar más allá a la cultura panameña y tú sabes compartir con la gente tú sabes cómo es esto tú sabes esto está bien pretty panamá es un país bien bonito para un país que tiene muchas cosas que ofrecer así que siempre hay que compartirla y cada vez que se pasa un vídeo dale compártelo compártelo con tus amistades dale su like ya tú sabes con la vuelta y así me ayuda a que mis vídeos lleguen a más personas tú sabes como la vuelta la bomba y plena ya tú sabes cómo es blaz y bueno facilito y facilita allá al fondo estamos viendo el museo de la biodiversidad en panamá belleza de estructura belleza de construcción ahí le metieron busca mente tal tal mortalidad a otro nivel llama la atención desde cualquier nivel que tú lo veas cualquier ángulo también crítico tal oportunidad de tu vuelta ya para que lo pide bien pretty y ya tú sabes mi gente si te gustó el vídeo dale like si te gustó bastante suscríbete y si tienes algún comentar por favor me comentas ahí abajo tú sabes que yo hago estos vídeos de corazón porque tu razón principal por la cual yo hago estos vídeos para que tú en tu casa lo disfrutes y tú sabes siempre compartiendo cosas para mañana para ti así que ya tú sabes nos vemos en el próximo vídeo de hoy ya tú sabes